Gracias, buenas tardes. De inmediato escuchamos al director ejecutivo del COEP, don Armando Urtecho, que lee un comunicado en este momento. Una felicitación a la señora Xiomara Castro y al Partido Libertad y Refundación por haber sido electos para dirigir desde el futuro gobierno de este país el rumbo de Honduras. Tercero, reconocemos el extraordinario trabajo del Consejo Nacional Electoral, que a pesar de las adversidades, los concejales se mostraron en todo momento en constante comunicación con el pueblo hondureño, garantizando la transparencia y rigurosidad del proceso. Cuarto, reiteramos nuestro compromiso y determinación para trabajar de forma conjunta con las autoridades electas y contribuir con la ruta de la reactivación económica que permita la generación de empleo digno para todas las personas hondureñas. Quinto, agradecemos la cobertura clara, precisa y oportuna de parte de los periodistas y los medios de comunicación. Muchas gracias. Bien, parte de lo del comunicado de prensa en este momento en el Consejo Hondureño y la Empresa Privada. Don Armando, mi primera interrogante, usted dice que felicita y que el proceso fue transparente. ¿Cómo observó el COEP a nivel nacional la presencia de muchos hondureños, la paz, no hubo violencia y que le exigen puntualmente a la señora Xiomara Castro de Zelaya una vez se concrete toda la situación en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, hemos iniciado felicitando al pueblo hondureño, porque a pesar de las aves agoreras, que siempre señalaban que iba a haber un conflicto en el país, la población habló, salió masivamente, que es lo que habíamos pedido que saliera la población, y determinó con su voto la voluntad para la dirección del país en los próximos cuatro años. Así que nosotros esperamos que el nuevo gobierno trabaje en pro de los ciudadanos que nacimos y vivimos en Honduras. Bien, responde en este momento una de las interrogantes, continúan haciéndole más consultas al director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ha emitido un comunicado, el COEP, y en su primer ítem dice una efusiva felicitación al pueblo hondureño, y también en su segundo ítem dice una felicitación a la señora Xiomara Castro. Se cumplen en favor de la población para la atracción de inversiones y la generación de empleo digno. Creemos que eso es lo más importante que requiere el país, y creo que ese es el mandato que le ha dado la población hondureña al nuevo gobierno. Una última interrogante que se le hace en este momento a don Armando Urtecho. Uno de sus tercer ítems dice que el trabajo del Consejo Nacional Electoral, a pesar de las adversidades, se desarrolló en todo momento de manera constante y en comunicación con el pueblo hondureño, garantizando la transparencia y la rigurosidad del proceso ante las aves agureras. Dice que pudo o no haberse presentado algún hecho violento, sin embargo no fue así. Continuamos escuchando. El Consejo Nacional Electoral sigue haciendo el escrutinio de votos en los tres niveles. Nosotros diríamos que hay que esperar las decisiones que se tomen en el Consejo, y luego nosotros no podemos dudar que una vez hecho gobierno se van a implementar las promesas que se hicieron en campaña. Por lo tanto, nosotros esperamos que lo que se viene a fortalecer hoy es la institucionalidad, la separación de poderes, y se viene a garantizar que las leyes deben de cumplirse, no importa de qué lado se encuentren las personas o las instituciones. Marvin López. Bien, continúan las interrogantes al director ejecutivo del COEP. En este momento, contestando a todas las interrogantes referente a este proceso electoral general, la credibilidad en el proceso y la confianza de las promesas en campaña de la señora Xiomara Castro de Celaya. Quiero recordar lo que el presidente del COEP dijo hace más de 15 días, que el Consejo y las organizaciones del sector privado, todas siempre determinaron que el sector privado trabajaría con cualquiera de los candidatos que ganara las elecciones por la voluntad popular. Segundo, creemos que ese fervor patriótico que demostraron los hondureños el día de ayer se ha visto de manera internacional y creemos que hoy no hay duda de que hay un respaldo popular a la nueva gestión que iniciará el 27 de enero del 2022. Mario Morazán de HRN. Hay que evitar el hecho de malos mensajes, dice, para que no haya temor a duda sobre el proceso transparente del mismo, porque dice un nuevo gobierno debe estar limpio a toda costa de malos mensajes. Seguimos escuchando. A las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Y en ninguna se demostró que hubiera habido violencia e intimidación en las urnas electorales. Primero. Segundo, que asistía masivamente la población a ejercer el voto. Tercero, que en algunas mesas electorales funcionó el sistema biométrico, en algunas otras falló. Sin embargo, eso no fue impedimento para que las personas pudieran participar del proceso electoral. Y cuarto, sí se vio que estaban las personas propuestas en el padrón electoral, sin embargo, no tenían el nuevo documento de identidad. Creemos, pues, que hay que solventar algunos tipos de situaciones en el registro nacional de las personas para que todos los hondureños tengan su nuevo documento de identidad. Le volvemos a reiterar que el documento nacional de identidad es un documento que no es únicamente para un proceso electoral, es para la identificación y seguridad ciudadana, y que todos debemos detenerlo y que va a ser obligatorio a partir del 15 de diciembre, según la disposición del Congreso Nacional de la República. Bien, así las respuestas, en este caso refiriéndose al nuevo documento de identificación, la advertencia directa desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada referente a su vigencia y la petición también a los hondureños para que reclamen la misma, tomando en cuenta que es un documento muy importante. Continuamos escuchando. Para la acción de inversiones y para las inversiones en sí, y para los inversionistas. Bien, así la conferencia de prensa que ha brindado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en voz del señor Armando Urtecho, director ejecutivo de la entidad. Junto a Alan Velásquez con ustedes a esta hora nuevamente.